La realidad, y es una realidad constatable, es que el gobierno ha aprobado esta ley de un procedimiento que está prohibido en España, que es una ley de punto final. Aquí hubo un montón de clínicas, prácticamente todas las clínicas que realizaban abortos que estaban incumpliendo la legalidad, que estaban realizando abortos ilegales. Hubo multitud de procedimientos que se iniciaron, y en estos procedimientos quedaba claro que los abortos eran ilegales. Fueron estas clínicas, las asociaciones de estas clínicas, quien se reunió con el gobierno después de las elecciones para que arreglara la situación. Y el gobierno, que no lo llevaba en su programa político, decidió corregir la ley. Es decir, aquí no hay ninguna preocupación ni por la mujer, ni por la vida gestante. Hay una única preocupación, que es el lucro cronómico de las clínicas que han sido quienes han movido esta ley.